Para hacer un buen arreglo de guitarra tenemos que pensar multidimensionalmente. Lo primero es entender qué posibilidades me da realmente el instrumento, qué es lo que puede hacer la guitarra. Podemos tocar arpegios, podemos tocar rasgueos, podemos hacer acordes largos tipo colchón, podemos hacer notas repetidas, podemos hacer hasta riffs, entonces son muchas las posibilidades texturales de este instrumento. Después es necesario que conozcamos bien el estilo en el que vamos a trabajar con sus clichés, porque no hay nada más raro que una canción de metal, en donde el guitarrista en realidad toca mucho a Bossa Nova y le quiere meter de eso. Sí, se puede, pero... Y ya con eso en mano podemos empezar a pensar en una rítmica característica, en algunas variaciones o acentuaciones que le den más personalidad a esto que estoy haciendo. También podemos pensar en que nuestro acompañamiento aporte algunas pequeñas contramelodías que le den riqueza contrapuntística a esta música. Y si bien la mayoría se aprende un montón de figuras, son muy pocos y pocas las que realmente se dedican a entender bien la conducción de las voces en esos acordes y la disposición, si uso tres notas o uso cuatro o cinco y así. Y recién ahí yo pensaría en rearmonizar y meter acordes entre medio de los acordes, por ejemplo. Vamos ahora en detalle a cada uno de estos aspectos. La guitarra es un instrumento sumamente versátil. Esta misma armonía que ves en pantalla, yo podría tocarla quizás arpegiada. O podría tocarla rasgiada. Pero también podría ir un poco más allá y pensar en un ritmo percusivo, con bastante silencio. Otra posibilidad es tocar notas repetidas, que a veces no lo hacemos mucho, y se hace desde el clasicismo y antes, o sea, no lo inventó el metal. Y lógicamente puedo hacer el acorde largo, tipo colchón, y dejar que quizás el bajo complete la parte rítmica. Y hasta podemos hacer un riff en base a sermonía, que ya sería un acompañamiento más contrapuntístico, ¿cierto? Lo que sí, yo no recomiendo cambiar de caballo en medio del río, sino que mantente en una textura, sácale el jugo, varía un poco, pero no te vayas de blanco a negro, porque en realidad el interés de esto es que haga caminar a la música hacia adelante, que la sostenga y que haya una continuidad convincente. Otro punto crítico para hacer un buen arreglo de acompañamiento es conocer el estilo en el que estoy trabajando, porque hay ciertos clichés que si bien van a ser justamente un cliché, me van a dar un buen punto de partida que en el punto siguiente vamos a trabajar un poco más. Por ejemplo, la guitarra funk suele utilizar un rasgueo con la mano o la muñeca muy suelta, generalmente combina muteos de la mano izquierda y utiliza un registro agudo, entonces estamos muy por acá. Y bueno, si vas a tocar blues o jazz vas a tener que acostumbrarte a esta rítmica de la corchea swing, donde tenemos ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, como un tresillo con un silencio entremedio en vez de la corchea cuadrada. Si te vas a meter en el rock, es esencial que conozca esto del acorde de quinta, ¿cierto? El power chord y la combinación con el muteo y un cierto nivel de overdrive, de distorsión. Y si nos vamos más al metal, ahí tienes mucha más ganancia y un uso súper interesante del alternado entre muteado y abierto. Después tienes ritmos como el bossa nova, que tienen un patrón súper característico y que hay muchas variaciones, pero todas orbitan sobre una misma clave y una misma manera de funcionar. Y está interesante mencionar quizás el neo-soul y todos esos estilos afines donde tienes acordes en registro medio, a veces agudo, de la guitarra, que sigue siendo un registro medio, con muchas extensiones, con novenas, oncenas y con algunos movimientos melódicos. Acordes largos, resonantes. Entonces cada estilo va a tener sus características rítmicas y va a ser tu trabajo empezar a investigar. Y si voy a trabajar en un estilo, me busco un poco de repertorio, dos, tres, cuatro, cinco canciones y me la estudio. Porque en el fondo, así es como aprendió toda la gente que tú admiras. Si nos metemos un poquito más profundo, podemos tomar esta misma orgánica rítmica del estilo, pero encontrar ciertos motivos rítmicos, ciertas acentuaciones que le den personalidad y un elemento motor a nuestra música. Por ejemplo, si yo tengo el típico rasgueo en cuatro cuartos, quizás podría buscarle una vuelta y definir un ritmo. Entonces tengo, dos, tres, cuatro. Y ahí ya tengo una suerte de clave que le va a dar mucha más personalidad a esta idea. Veamos qué pasa si aplicamos este concepto en nuestro ritmo de funk. Y ahora veamos qué pasa si agarro ese ritmo más metalero y le pongo un poquito de acentuaciones y una leve síncopa. Y empieza a pasar magia. Obviamente la idea es que esto se complemente con la melodía principal. Nunca le pases por encima. Probablemente ya te diste cuenta que a veces uso acordes de dos notas, a veces de tres, cuatro, cinco o seis, dependiendo del caso. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer una guitarra más funkera y que necesito usar tres notas del registro agudo. Entonces tomo mi armonía, en este caso re mayor, después voy a hacer un fa sostenido menor. Esto es sistema cajet. Tengo re en forma de mi, fa sostenido menor en forma de la y voy a hacer un si en forma de re. Re menor, ¿cierto? Entonces me queda... Y ahora lo que hago es simplemente quitar las voces bajas. Podría hacerlo quizás dejando solo las voces del medio, pero en este caso voy a dejar las voces agudas. Entonces esto me queda así. Esto me queda así. Y esto me va a quedar así. Y con eso puedo hacer... Si juego con algunas texturas... O puedo hacer quizás otra. Incluso con eso puedo meter algunas notitas extra, que es algo que vamos a hablar. Y después, si quiero un sonido como credence, por ejemplo, voy a necesitar acordes grandes. ¿Cierto? De cinco notas, por lo bajo. Y generalmente en registro grave, con cuerdas al aire, los famosos acordes de fogata. Pero eso no significa que yo no le pueda poner atención a la disposición a la conducción de voces. Especialmente a la voz superior. Entonces, les hago un ejemplo. Supongamos que hago el sol mayor, pero muteo mi primera cuerda. Entonces, me queda ahí. Me queda el si, el la voz superior. Y ahora hago el do. Pero de nuevo, no voy a tocar la cuerda mi. Entonces me va a quedar un do, el la voz superior. Y ahora hago un sol, pero lo hago así. Y me queda con re, el la voz superior. Y ahora hago un do. Y ahora dejo el mi al aire. Y ahora me voy un sol. Ah, bueno, y puedo rasguearlo eso. Entonces, tengo acorde de fogata, pero tengo una buena conducción y tengo mucha conciencia de esa disposición. Y ahora, ¿qué pasa si estoy en un contexto más de rock o metal donde tengo distorsión y con la misma armonía? Sol y do. Bueno, toco mi acorde. Con distorsión, generalmente, es mejor usar dos o tres notas. Entonces, esto que la mayoría haría. Bueno, no tiene nada de malo, ¿cierto? Sol y su quinta. Do y su quinta. Pero, ¿qué pasa si en vez de tocar el do aquí, lo tocamos aquí, en su octava? Entonces me queda sol, re, sol, do. Ah. Y después puedo pasar a sol, si. Que sería sol y su tercera. Un sol mayor. Y después vuelvo acá. Ah. ¿Y qué pasa si ahora en vez de hacer sol, si, hago si, sol? Me queda una sexta en vez de una tercera. Y después puedo hacer do, mi. O do, sol. Entonces ahí tengo un montón para jugar y generalmente voy a buscar dos notitas. No pasa nada si nos quedamos sin tercera. No pasa nada si hay quintas paralelas. En este estilo, la verdad, no. Y tú dirás, Vane, ¿cómo se hace eso? Ya es un montón. Pero, la gracia de hacer melodías mientras haces acordes es usar los dedos libres. Entonces, si tienes un re menor. Ah, bueno. En algunas de las cuerdas, en algunas de las voces vas jugando. O sea, vas moviendo una de esas voces. Un buen punto de partida es un blues. Por ejemplo, un blues en la. Entonces, tienes esto. Y usamos la misma técnica que hicimos antes. Dejamos solamente cuerdas superiores. Entonces ahí tienes más libertad. Porque si haces esto, ya, bien, sí. Pero acá tienes más libertad. Ah, bueno. Y después nos vamos al cuarto. Y quizás nos vamos acá. Que es la otra forma de tocar un D7, por ejemplo. Si te sabe varias formas, mejor. Pero con esto. Vas a empezar a meter un poco de material melódico dentro de tus acompañamientos. Pero poquito. Y siempre, lo mejor es que estés en los momentos en donde la voz principal no está activa rítmicamente. Es decir, cuando se calla, ahí te metes tú. Eso es para evitar choques. Veamos una aplicación más concreta en un estilo medio neo-soul. Muy a grosso modo tenemos dos grandes corrientes cuando hablamos de rearmonización. Una de ellas es hablar de tonicalización, que sería dominante secundario, 251, los disminuidos de paso, sustitutos tritonales, alteración de los dominantes. Y en general, todo lo que tenga que ver con la extrapolación del concepto de dominante y la sensibilización. Música Gracias por ver el video. 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 Y después aparece un intercambio modal dórico. Antes de ir al sexto eólico aparece un sexto dórico, el semi disminuido. En ambos casos puedo reemplazar acordes o puedo interpolar acordes entre los que ya están. Si quieres saber más sobre intercambio modal y sobre acordes que te pueden permitir expandir un poquito tu campo armónico justamente para este último punto, la rearmonización, te vamos a dejar un video por acá sobre acordes de intercambio modal. Buenas músicas.